La fachosfera de Sánchez. En la izquierda política y mediática quieren acabar con Montesquí. Al fin y al cabo es un jurista del siglo XVIII y no lo han leído. Estoy convencido de que algunos creían que era un personaje de los tres mosqueteros, 20 años después, o el vizconde de Beragelovne. Los seguidores del Grupo de Pueblo en Iberoamérica lo verían más como un perfido secundario de una telenovela. No recuerdo si salen las obras completas de Lenin, Stalin o Mao, que son las fuentes principales del conocimiento de la izquierda populista y antisistema. Decenas de miles de personas salieron ayer manifestándose en contra de la amnistía, que es el pago de Sánchez a Puigdemont y Junqueras para comprar la presidencia del gobierno. Montesquí escribió que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Pero con el sanchismo no es así. Los delincuentes políticos que le apoyan están por encima de la ley. Hay otra frase que es muy adecuada en estas circunstancias. La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. La aprobación de la proposición de ley de amnistía será la consagración de la impunidad y los privilegios para una minoría independentista. Es muy positivo que los españoles salgan a la calle para expresar su rechazo a esta indignidad. Sánchez estaba hace unos meses en la fachosfera, ya que defendía que era inconstitucional. Lo estaba también cuando apoyó fervorosamente la aplicación del artículo 155. Era un fachosfero total cuando afirmó que lo sucedido había sido una rebelión. A mí no me ofende que me digan que formo parte de la fachosfera o que un necio del diario gubernamental me llamara catedrático de la fachosfera. En estos tiempos de escasas lecturas y poca formación es un honor recibir este tipo de insultos. No sé muy bien qué es la fachosfera en el metaverso sanchista. No es más que basuría propagandística. Lo que conozco razonablemente es lo que significa la separación de poderes y el Estado de Derecho. Al igual que otros juristas, me asombra que se pretenda acabar con lo que defendieron tanto Montesquieu como los que le precedieron y sucedieron.